pues amigo en este vídeo les voy a decir que tan rápido pagan los los daños de cualquier incidente que tengas con la plataforma de uber lyft casi van van igual a ver a veces tarda un poquito más no voy a decir que en minutos te pagan si no están tan ocupados que resuelven el problema en segundos después de que hagas el reporte mandan las fotografías es importante de que siempre tomen fotos antes de la limpieza y que toman fotos claras especialmente si les dañaron el carro interior pero miren les voy a mostrar cuánto es lo que me pagó el lyft este viaje que fue con lyft miren el último viaje ahí lo van a mirar que salió de 91 con 08 y el individuo ese que me dañó el carro me dice o dice yo manejaba para lyft antes dice yo te voy a dar propina dice por por verme traído a la casa y por por la inconveniencia saben cuánto me dio de propina el infeliz ese me dio un dólar de propina pero sorpresa mañana va a amanecer y en vez de tener 11 dólares de cargo con 8 centavos tenía va a tener 91 dólar más el dólar de propina pues le salió el chiste un poco caro rápido la respuesta del servicio al cliente pues tenemos que reportar los los daños no entonces pues ya nos vamos a la casa ya le dimos otra limpiadita al carro entonces ahí les dejo el vídeo siempre busquen la forma de reportar lo más rápido que pueda para que el cliente el día de mañana no se levante y diga que fue otra cosa cuídense mucho compararla